Ya antes de entrar a la palabra, mire a su lado, está su hermano, que ha sido comprado con la misma sangre que fue comprado usted. Sangre preciosa derramada en la cruz. ¿Para qué miro a su hermano? Para saludarlo. Dígale, Dios te bendiga, precioso hermano, preciosa hermana. Dígale, hemos sido grandemente bendecidos. Hemos sido comprados a precio de sangre preciosa. Somos un pueblo predestinado, muy bendecido por el Dios del cielo. Aleluya, bendito es el Señor. Santo es su nombre. Gloria a Dios para siempre. Alabamos su nombre, que sobre todo nombre. Le adoramos a Él, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Y para recibir su palabra diremos, vuelvo a mi hogar. Vuelvo, vuelvo, vuelvo a mi hogar. Yo soy parte de ese cielo y doblé. Cuando el bello aquel día, como alguien a morir. Tengo apta, me arreto, aunque vuelvo a mi hogar. La batalla luna es, tu recuerdo en la tempestad. A Dios de mi hogar. La tormenta avanzará, volverá el sol a brillar, y un nuevo himno cantaré. Vuelvo a mi hogar Vuelvo, vuelvo a mi hogar Yo soy padre desde el cielo Mi dormeré Cuando el bello aquel día Como aquí la volví Tengo alta, verme con él Vuelvo a mi hogar Vuelvo, vuelvo a mi hogar Vuelvo, vuelvo a mi hogar Vuelvo, vuelvo a mi hogar Cristo de una Babilonia Que sacó Comenzando por la fe Fulminando en caridad Y una redención completa Y vuelvo a mi hogar Vuelvo, vuelvo a mi hogar Vuelvo, vuelvo a mi hogar Yo soy parte de ese cielo Mi dormeré Cuando el bello aquel día Como aquí la volví Vuelvo, vuelvo a mi hogar 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 Yo soy parte de ese cielo Vuelvo, vuelvo a mi hogar Vuelvo, vuelvo, vuelvo a mi hogar Vuelvo, vuelvo a mi hogar, yo soy parte de ese cielo y volví. Vuelvo, vuelvo a mi hogar, yo soy parte de ese cielo y volví. Vuelvo, vuelvo a mi hogar, yo soy parte de ese cielo y volví. Vuelvo, vuelvo a mi hogar, yo soy parte de ese cielo y volví. Vuelvo, vuelvo a mi hogar, yo soy parte de ese cielo y volví. Vuelvo, vuelvo a mi hogar, yo soy parte de ese cielo y volví. Vuelvo, vuelvo a mi hogar, yo soy parte de ese cielo y volví. Vuelvo, vuelvo a mi hogar, yo soy parte de ese cielo y volví. Vuelvo, vuelvo a mi hogar, yo soy parte de ese cielo y volví. Vuelvo, vuelvo, vuelvo a mi hogar, yo soy parte de ese cielo y volví. Vuelvo, vuelvo, vuelvo a mi hogar, yo soy parte de ese cielo y volví. Vuelvo, 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 vuelvo a mi hogar, yo soy parte de ese cielo y volví. Vuelvo, vuelvo a mi hogar, yo soy parte de ese cielo y volví. cielo la tierra, Padre. Sabiendo, Padre, que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento es tu sobra de tus manos. Y a través de todo esto lo hiciste para mostrar el grande amor que tú tenías por tus hijos, Padre. Al contemplar un atardecer, tú le estás mostrando a tus hijos cuánto le amas. Y un día de estos tendremos un atardecer. Vendrá un nuevo día, Padre. Todas las cosas pasarán. Cesará la batalla. Cesará la aflicción. Uno de estos días seremos transformados. Y estos cuerpos pestilentes nos dejarán. Donde caminaremos en una tierra perfecta, Señor. Y todos los soberbios, Padre, serán estómados. Así que saca toda la soberbia a nosotros. Saca todo aquello que empaña a tu gloria. Perdónanos, Señor. Perdona todas nuestras suspensas. Somos tan insuficientes, Padre. No hay hombre en la tierra que sea digno, Padre. Ni dónde predicarle a tu novia, Padre. Por sí mismo. Solamente tú nos hiciste digno, Padre. Nos diste camino cuando no había camino, Señor. Nos diste razón de vivir cuando no la teníamos. Te diste propósito a nuestras vidas para que anunciemos las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, Señor. Tú eres admirable, Señor. Tú eres consejero, Dios fuerte. Señor, qué maravilloso al Dios que servimos. La tierra está llena de tu gloria. Permite que la gloria de Dios se manifieste en cada vida, en cada corazón. Padre, ayuda a mi hermano Ignacio que me traje. Padre, me trajo para acá. Y ayer ya empezaba, me decía, estaba con fiebre. Venía transpirando, Padre. Tuvo que ir a su hogar a prepararse, ayúdalo. Por ese amor, por esa misericordia que él ha tenido. En traerme, Padre. Bendice a cada hermano. Y si alguien se ha sentido contrariado por llegar un poco tarde, que me perdone también. Sois tan insuficiente. Así que dame la gracia, la sabiduría ahora, Padre. Porque tu palabra dice que el que se humilla será ensalzado. Pero el que se ensalza, Padre, un día tú lo vas a humillar. Permítenos mantenernos manso y humilde como tú lo eras. Porque fuera de eso, Padre, nada deseo. Tú eres la porción que satisface mi vida. Gracias, Padre, porque un día más estoy en pie. Porque estoy aquí, Padre, creyendo que el Dios que trajo a tus hijos es el único Dios que puede alimentarnos también. Descansamos en ti y en tu providencia, Señor. Sabiendo que tú tienes todo preparado para tus hijos. Danos gracias y sabiduría. Y bendice a este pueblo, Padre, donde tengo hermanos, amigos que hemos caminado años. Y dale la gracia para tenerme paciencia, Padre, en los minutos que estaré con ellos. Sabiendo que donde estás tú, Padre, hay libertad. Y tú nos llamaste una libertad gloriosa. Llévate toda carga en esta hora, Padre. Tú eres el gran sanador. Tú eres el poderoso conquistador. Y, Padre, toda obra de Satán hoy día tú la puedes deshacer. Porque mayor es el que está en vosotros que aquel que está en el mundo. Señor, permite que tu gloria se calga en cada corazón, en cada vida. Queremos ver tu gloria. Nacimos para ver tu gloria, Padre. Y ahora, Padre, permítenos que al entrar en tu palabra, que tu palabra cabida en cada vida y en cada corazón. Y aquellos que nos estamos viviendo, tenemos un abogado, Señor. Y podemos ante él decir, Señor, aboga mi causa. Hijito, si habéis pecado, abogado tenéis en Cristo. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos. Bendice tu palabra, Padre, en nosotros, por los méritos de Jesucristo el Señor. Amén. Que Dios le bendiga, hermano. Él es maravilloso. Amén. Vamos a leer una escritura, hermano. Para los que no me conocen, soy hermano Carlos Bustos. Como dijo el poeta, un pipiolo. Amén. Un novato, hermano. Así que Dios nos ayude. Mejor mantenerse siempre en perfil bajo. Amén. Apocalipsis 19. Siete. Estoy pastoreando un lugarcito ahí en Yocheo, para los que no me conocen. Un grupito pequeño. Apocalipsis 19. Siete. Uno siempre está pensando qué le trae el pueblo. Puede haber predicado muchos mensajes, pero Dios sabe lo que tiene necesidad usted. Amén. Y sabiendo que nuestro mejor pensamiento no nos sirve de nada. Sus pensamientos, dice el profeta, infundirán fe a su corazón. Amén. El único que puede infundir fe a su corazón son los pensamientos de Dios. Amén. Apocalipsis 19. Siete. Dice, gocémonos. No estemos tristes. Dice, gocémonos. Alegrémonos. Démosle gloria. Porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa se ha preparado. Y a ella, no a otra, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es la acción justa de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurado, son los llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Cuántos se sienten bienaventurados? Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Amado Dios, te damos gracias. Yo creo que tú preparaste una novia, Padre. Y tu palabra dice, habrá una novia sin mancha ni duda. Una novia que tú la libras de toda condenación. Una novia que se presentará pura delante de ti. Y creo con todo mi corazón que un día nos levantaremos como Cristo. ¿Quién nos puede acusar de pecado? Amén. No hemos sido incrédulos. Creemos toda tu palabra. Aunque no hemos caído. Quizás como Moisés hizo su vida. Fue un fugitivo. Se olvidó de la promesa. Se olvidó del pueblo de Dios. Pero Dios nunca se olvidó de la promesa que le hizo a su pueblo. Porque usted y yo no olvidemos. Pero Dios sabe con qué propósito lo llamó usted. Así que bendice tu propósito en nosotros por los méritos del Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, hermano. Pueden tomar asiento, ¿me? Él es digno. Como habemos creyentes, ¿no es cierto?, de toda su palabra. Vemos el mensaje de la hora. Ahora, el Espíritu Santo fue derramado. Y ellos lo rechazaron. Los gentiles lo recibieron. Usted está entendiendo, ¿no es cierto? Lo cual fue un tipo perfecto de la novia. A mí me va a volar de la novia. Él dijo que llamaría a un pueblo de entre los gentiles para su nombre. Amén. Esa muchachita ya sentada atrás solía ser una broy. Pero ahora es una branja. Allí ella es mi esposa. Y la novia de Jesucristo será la señora Jesucristo. Amén. Aleluya. Bautizada en su espíritu. En su nombre. Llena de poder. Amén. Vestida en su justicia. Amén. Aleluya. Allí estará ella. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Allí estará ella. Amén. Y ahora anoten. Esa es la novia gentil. Amén. Por eso cuando José, usted sabe, se quiso dar a conocer a su hermano. ¿Cuánto están aquí? Él ya tenía una novia. Amén. Antes que el mensaje se vaya a Israel, va a haber una novia perfecta. Amén. Sin mancha y sin arruga. Amén. Y en ella será vista la gloria de Dios, hermano. ¿Creería eso, mi hermano? Allí estará ella. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y ahora anoten. Esa es la novia gentil. Ahora, leamos el resto para terminar. Aquí está la historia más triste que usted haya visto en el tiempo del fin. Donde estamos terminando ahora. La novia gentil, nuevamente, ya ha sido escogida. ¿Cuánto dicen amén? Ya ha sido sacada. Amén. Amén. Oh, Dios quiere que hoy día usted se goce, hermano. Amén. La cosa está finalizada en la mente de Dios. Amén. En la mente de Dios usted está perfecto. Amén. 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 En la mente de Dios no hay diablo en el infierno que pueda mantener al creyente fuera de la palabra. Amén. Dios tiene un propósito en llamarlo a usted. Amén. Amén. Y cuando Dios lo llamó a usted, Dios sabía que en usted había un poderoso gigante. Amén. 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 Dios está aquí para ayudarlo. Amén. 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 Donde no hay camino, Él abre el camino. Donde no hay esperanza, Él es mi esperanza. Amén. Amén. Él puede hacer lo que Él quiera para cumplir su propósito por medio de su palabra. Él lo único que no puede hacer es irse en contra de su propia palabra. Amén. ¿Le aman a Él? Amén. Él está atado en sus promesas. Amén. Y Él es fiel. Amén. Aunque yo y ustedes seamos infieles. Amén. Él permanece fiel. Amén. Hermoso. Amén. Y aconteció ahora, esto al final de la edad de los judíos. Amén. Entonces estamos terminando al fin, ¿ves? Dos años completos, faraón. Espera un momento. Tengo el capítulo aquí equivocado porque dijo 41 y es 45. Quise decir el capítulo 45 en vez de 41. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Y clamó a hacer salir de conmigo a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Lo que lo habían rechazado. ¿Le llaman a él? Ahora solo un momento. Antes de que nos vayamos, José después de todos estos años había estado allí. Se levantó una hambruna en la tierra. Dios se estaba moviendo. ¿Entiende lo que está diciendo? Cuando usted está lleno de batalla y todo eso, Dios se está moviendo. Usted está en su mejor momento cuando está lleno de batalla porque Dios se está moviendo. Usted no quiere que se fíe de usted mismo. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. Él quiere que a pesar de todo usted lo ame a Él. No ame la riqueza, no ame este mundo, no ame a su familia, ame a Dios primero. Él quiere tener la preminencia. Usted está enfermo, lo adora. Usted está con batalla, lo adora. El diablo dice, ¿qué hago con este? Yo nací para darle la gloria. ¿Qué importa mi batalla, hermano? ¿Qué importa nuestra derrota, hermano? Él abrió camino. No venga a mirarse a usted, venga a ver lo que Él dice de usted. Por eso lo estoy leyendo, hermano, porque creemos un mensaje profético. Y mi visión puede fallar. No disculpad hoy día con tantos factores. Todos tienen a veces una visión. Yo no tengo ni una. Está en la palabra, hermano. Están los mensajes. Tan agrandados que son, hermano. ¿Qué visión? Todos tienen visión, hermano. La doctrina de Cristo tendría que ser su doctrina. Como Él vivió, es como usted tiene que vivir. ¿Para qué quiere más doctrina humana, hermano? Vea cómo Él fue y vea si usted califica, dice poeta, como la novia que Él va a venir a buscar. Si usted está calificando de acuerdo a la palabra. Que Dios nos ayude, hermano. Yo no vengo a entretenerlo, hermano. Vengo a predicarle la palabra. En su prior momento, en la hambruna, Dios se estaba moviendo. Amén. El pobre José se había convertido en la mano derecha. Después de la batalla, de la lucha y la batalla, Él se sentó a la diestra, hermano. Amén. Y cada uno, al que venciere, se va a sentar en esa misma diestra. Bajo toda autoridad, Dios va a poner a la novia. Todo lo que ella pida, Dios se lo va a dar. Pero ahora, lo que usted le pida, Dios se lo puede dar ahora mismo. ¿Quieres tu familia? Dios te la va a dar. Si eres creyente, antes que los juicios caigan, usted verá a su familia a su lado. Amén. Dios va a cumplir su palabra, hermano. El Dios está deseoso de bendecirlo. La Biblia dice, no hagáis velar al amor. Amén. Él está a la puerta, dice. Y Él pasó en el cerrojo y me entraña, se conmovieron. Y cuando fui, se había ido. Cuando él golpea, usted abre al tiro. Porque un día no va a llamar más. Es aquí la voz de mi amado. Novia, ¿cuántas están escuchando? Es aquí la voz de mi amado. Mi amado hoy día me habló y me dijo, levántate, amiga mía. Viste tu ropa hermosa. Embriaguémonos, amores. Porque dulce es la voz tuya, mala mía. Hermosa mía. ¿Cómo que eres fea? Eres la más bella para Dios. No me digas que soy feo, soy el más hermoso, hermano. Porque Él me miró. ¿Cuántos se sienten amados? Sabía, un perrito que no se siente amado, hermano, empieza a decaer. Pero cuando usted ama a ese perro, hermano, le sube la defensa. Bueno, si no le sirve eso, disculpen. No era mi intención. Extiende el propósito. Dios se está moviendo. Amén. Qué hermoso, hermano. Usted puede estar lleno de batallas. Y me están diciendo que Dios se está moviendo. Dios está cambiando mi carácter. Como decía un japonés. Le decían a esa mujer con mal carácter. Y dice, oh, que tiene carácter. No, un japonés no dice que tiene carácter. Tiene mal carácter. Carácter controla el temperamento humano. El verdadero carácter controla el temperamento. El pobre José se había convertido en la mano derecha. Y aquí sus hermanos, quienes lo habían vendido. Las mías han visto una visión de que ellos venían y se inclinaban ante él. Ellos no podían soportar eso. Tú el menor y más encima nos vamos a inclinar ante ti. Y después la mamá también fue. Y el papá quien le quedaba. Y la luna y el sol también. Todo inclinado ante José. Dígame, ¿todo diablo no está bajo la planta de Jesucristo? Hijito, lo he vencido. Porque mayor es el que está en vosotros. ¿Y qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. Todo diablo está vencido. Se lo diría a su hermano, hermano. Todo diablo que te quiere gobernar está vencido. Todo diablo que quiere controlar a tus hijos está vencido. ¿Cuántos lo creen, hermano? Yo voy a glorificar a Dios cuando lo vea. No. La fe lo llama a Dios a la escena. Antes que suceda yo glorifico a Dios por lo que Él me dijo. En el avivamiento que ustedes lo saben, lo han leído, hermano. Aquí no hay gente ignorante, hermano. No los trato como ignorantes, hermano. Y usted cuando ve, en Pentecostés, hermano. Y ahí está, dice, ¿por qué están esos pentecostales? Ellos empezaron a orar, a buscar. Y dijeron, ¿qué impide que hagamos las obras mayores? El pastor le dijo, el imprimiento está en nosotros mismos. Y empezaron a hacer restitución. Empezaron a confesar, empezaron a apartar. Viajaban kilómetros para restaurar lo que debían todos, hermano. Y después bajó la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a tomar en cuenta a Dios su palabra. Y cuando ellos pusieron la palabra en primer lugar, no había diablo que podía vencerlo. Cuando usted ponga a Dios en primer lugar, el diablo está derrotado. No ponga a sus hijos, a la familia, ni la iglesia, ni nada. Póngala a Dios en primer lugar. No vaya como fue Moisés, señores, que soy tartamudo. ¿Qué tiene que ver hasta un tartamudo? Dios lo hace hablar bien. Para Dios no hay nada imposible. ¿Cuánto dirían eso? Señor, yo sé que tú lo puedes hacer ahora mismo. Tú puedes transformar a mi hogar ahora mismo. Porque el avivamiento empieza en los hogares. Gente consagrada a la palabra. Usted no viene a buscar un avivamiento. Usted trae un avivamiento aquí. Se trae su avivamiento. Como decía un hermano, yo vengo a provocar algo hoy día. Yo quiero que la mano de Dios se mueva. Y el brazo de Jehová no se ha movido para hacerle bien a Sion. A mí nada puede quebrantarlo a él. Solamente lo llama la escena de la fe perfecta. Y la fe perfecta no claudica. Aunque nadie quede servir a Dios, pero yo lo voy a servir. Si nadie cree este mensaje, yo lo creo. Y cuando no he podido vivirlo, también lo creo. ¿Cuántas veces usted ha escuchado al profeta? Dice, un hombre que no pone a la mujer en su lugar, un afeminado. Entonces dio un afeminado. ¿Cuántos años Dios lo ha esperado a usted? Porque el amor, todo lo sufre. El amor, todo lo espera. El amor, todo lo soporta. El amor no deja de ser. Aunque usted sea infiel, Dios sigue fiel aquí. Dios te está esperando. Por amor a ti, dice que daría naciones por ti. Dios te está esperando en usted. Oh, la gente dice cuando Dios quiera. Dios ya quiso. Él está esperando que usted se mueva. ¿Acaso José le dijo yo me voy a mover? Dile al pueblo que marche. Dile que al pueblo posea la tierra. Yo se la doy en sus manos. Pero ellos tienen que peleársela al diablo. Arrebátenle a la familia. ¿Al diablo la tiene? Arrebátesela. Satán, tú no tienes arte ni parte. Amén. Ellos fueron comprados a precio de sangre. Y yo he creído. Y yo estoy reclamando ahora. Amén. Quítese. Lo diga, diablo. Tú no tienes arte ni parte en mi familia. Se necesita fe sólida. Mientras usted no proclame, que es para usted. El diablo dice, mientras no lo proclame, no puede Dios hacerlo efectivo. Cuando usted lo está proclamando. Por eso le dijo a Juan, cómete el libro. Pero después le dijo, ahora profetiza. ¿Qué es lo que quiere usted? ¿A qué ha venido? Amén. Dios se está moviendo. El pobre José se había convertido en la mano derecha. Y aquí sus hermanos, quienes lo habían vendido. Él había visto una visión de que ellos venían y se inclinaban ante él. Y cuando sus hermanos estaban ahí, porque este es un tipo perfecto. ¿Me estás siguiendo? Donde él amó a esa mujer. Y era gentil. Dios te ha amado a ti, hermano. Siempre estuviste en el propósito de Dios. ¿Son fieles las heridas del que amas? José le dijo, no se preocupe. Fue para preservación de vida. Ustedes no me pusieron aquí. Dios me puso aquí. Estoy lleno de batallas y pruebas. Dios te puso ahí. Pero de todas las cosas me librará el Señor. Él es poderoso para preservarme hasta el tiempo del fin. Todas las batallas Dios las condiciona. Porque Dios va a ver de qué lado te va a parar. Cualquiera es un creyente cuando todo está bien. Pero cuando todo te le va en contra, ahí Dios te está observando. Y está en tu mejor momento. El hermano Pedro, imagínate. Ustedes lo conocen, pa. Y aquí está su hermano, ¿no es cierto? Cuando se quemó sus nietecitas, hermano. Él dijo, yo iba a hablar algo y me pegué en la boca. Porque no quería hablar nada errado. Por todo lo que estaba sucediendo, ver a su nietecita en su propia casa, pasar lo que le pasó. ¿Cómo se habrá sentido como abuelo? Impotente. Amén. Lo único dijo, me pegué en la boca. Para no hablar algo errado. Por muy duro que sean las cosas, Dios deja que todas las cosas sigan su curso. ¿Cuánto dicen amén? Pero el creyente que tiene fe sólida puede llamar a Dios la escena. Le aman a él. Se había convertido en la mano derecha. Y al que venciere, amén, se sentará conmigo en mi trono. Como yo he vencido. ¿Cuánto están venciendo? Venza todos esos malos pensamientos. Diga, deseo. Que la sangre de Jesús, dice el poeta, no ha perdido su poder. Para limpiar a la iglesia. Todavía la sangre es eficaz porque en la sangre estaba la vida. Y esa vida está en alguna parte de Dios. Dios se mueve y camina en perfección, dice el poeta. Amén. Tiene que haber perfección en alguna parte. Porque Dios camina y se mueve en perfección. Lo habían vendido. Él había visto una visión de que ellos venían y se inclinaban ante él. Y él lo llamaron soñador. Uno que veía visiones y trataron de matarlo. Sus propios hermanos porque era más espiritual que ellos. Que Dios nos ayude, no voy a entrar en detalle. Jesús les predijo a esos judíos lo que ellos eran. Lo que habían hecho y lo que serían. Amén. Él lo sabe todo, hermano. ¿Acaso Dios no sabe todo de usted? Quizás ha sido un fracasado, pero de aquí te puede salir diferente. Él sabe lo que ha sido y ¿sabes cómo saldrás de aquí? Amén. Dijo, propieta de aquí, ¿usted sale mejor o peor? Yo quiero salir caminando más cerca de él. Amén. De la palabra. No sé. Amén. Lo que ellos eran, lo que habían hecho y lo que serían. Acerca del amo de la casa que envió a su propio hijo, usted lo sabe. Y siervo. Y que ellos lo mataron. Amén. Y de esa manera, ¿qué haría el señor de la cosecha cuando él viniera? Y hallara a esos siervos malvados. Ahora, solo un momento. Aquí está José. Un tipo perfecto, parado allí, como los judíos, ¿ve? Regresando los últimos días. ¿En qué día estamos, hermano? Amén. Al final, viniendo al milenio. Amén. Cuando los judíos serán salvos nuevamente. Amén. No los codiciosos dineros, sino aquel que ama en su venida. Amén. Y ellos miraron y José, ustedes saben, como es que fue enviado allí. ¿Cómo es que Israel envió a sus hijos para ese lugar? Ellos solo tenían un poquito de maíz. Se estaban muriendo de hambre. Y José había interpretado el sueño del rey. ¿Y cómo es que él había almacenado el maíz? Y el único lugar en el mundo en el cual había alimento era en ese lugar. Es un tipo perfecto de la iglesia hoy. La novia de Jesucristo, Dios le tiene bendecida. Amén. La tiene llena de manjaren. Amén. Está comiendo de su mesa. Amén. Está en el mejor lugar. Está en su mejor momento. Amén. Gloria a Dios. El único lugar donde hay repartición de alimento espiritual es donde está su palabra. Amén. Siendo revelada. El reino de Jesucristo está aquí. Amén. 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 ¿Sabía que Dios, hermano, no puede ser tentado del mal? No. Y Él no tienta a nadie. Si no, cada uno es tentado por sus propias concupiscencias. Amén. ¿Quién puede hacer caer a alguien que está, el Espíritu Santo está ahí caminando? Dios lo ve sin pecado. Amén. Usted se va a caer, pero dijo profeta, si está en el puesto de deber, levántese y siga adelante. Amén. Amén. Dios lo sigue viendo perfecto. Amén. 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 Bienaventurado el varón. Dios no le imputa pecado. ¿Cuántos dirían amén? Amén. Dios no te imputa pecado. Amén. Amén. Cuyas transgresiones fueron perdonadas. Amén. Después que andábamos con ropas viles, ¿no es cierto? Igual que ese mendigo, hermano. Hoy día Dios nos viste una ropa hermosa. Amén. Digo profeta, así como José tuvo un traje de siete colores, la novia. Jesús la tuvo, la novia la va a tener también. Amén. Es un traje de siete colores. Amén. Amén. Ella va a ser perfecta. Amén. Amén. Quizá antes la vista de tu hermano no eres perfecto, pero en la vista de Dios eres perfecto. Ya, Dios me recordó, le voy a hablar esto. No vamos a requear por él, ¿no es cierto? Dice Apocalipsis capítulo 4, parte 1, tengo harta cita, pero uno se deja requear por él. Cuando un cristiano salva al principio, su lustro se vuelve hacia Cristo. Y entonces el mismo tiene algo que hacer. La siguiente cosa, el que tiene que santificarse a sí mismo de todo hábito del mundo. Él mismo tiene que santificarse de todo hábito del mundo. Despojese de todo peso. Amén. En el oeste, hace algún tiempo, hace muchos años, había esa gran compañía empacadora de nombres, Amor, Esmin, algo así. Si hay un hermano que sepa inglés, lo puede pronunciar mejor que yo, ¿no es cierto? De la manera que ellos lo hacían, es que ellos iban allá y compraban ganado y compraban ranchos. Ellos tenían mucho dinero y compraban todos los ranchos pequeños y tenían millones de acres, de acres, de terreno, rancho. O sea, tenían plata en gran manera. Y le unían en sección a ese gran buen ganado, Hereford, ¿no es cierto? Vagaban, eran dueños de sus propios ferrocarriles y cosas, que llevaban ese ganado de un pastizal a otro. Y la compañía, Armand Smith, tenía un rancho grande y ellos, ellos tenían un capataz allí. Él era el superintendente del rancho y él tenía como cuatro o cinco hijas. Y se dieron cuenta que uno de los grandes hermanos, Amor, iba, no hermanos, sino hijos, mejor dicho, dice aquí, iba a visitar el rancho y él era un joven soltero y todas esas muchachas que estaban seguras que iban, Amén, a ser escogidas. Todas estaban seguras. Hoy día todos se sienten seguros, hermanos. Y cuando digan paz, seguridad, vendrá muerte repentina. Dios va a separar. Que Dios nos ayude, hermanos. Le llaman a él, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Una joven soltero. Y aquí está. Y era un joven soltero. Y todas esas muchachas estaban seguras que iban a engatusar a ese hombre, a ese muchacho. Estaban pronto como él llegara y ellas pensaban que él la iba a elegir a ella. Así que todas ellas se estaban preparando, arreglando todo cuando él llegara. Y cuando llegó allí, ellas iban a recibir, iban a presentarse los días antiguos de la frontera, ¿ves? Con sus vestidos, con sus flores, con sus flecos, con toda la pompa, pistola de 44, a cada lado de la cadera del hombre, ¿ves? Y sombrero inclinado hacia atrás de sus cabezas. Ustedes saben, y ellas iban a ser como personas auténticas del oeste. Y cada una de las muchachas iba a ganar, ¿ves? Todas pensaban que iban a ganar. Una de ellas se iba a ganar a esa muchacha, ¿ves? Todas pensaban. Y ella tenía una prima allí cuya madre había muerto y su padre había muerto. ¿Para cuánto ha muerto la denominación? Había muerto, ya no vivía por ella. ¿Amén? No vivía por ley hecha por hombre. ¿Amén? Porque ya había muerto al viejo hombre. ¿Amén? Yo ya no tenía expectativa del mundo. Tenía una expectativa de morir a mí mismo. Porque si el grano trigo no cae en tierra y muere, va a quedar solo. Pero a veces no quieren morir por más. ¿Amén? ¿Le ama? Mire lo que dice el profeta aquí. Todas ellas se montaron en sus carruajes. Porque iban a llegar el muchacho. Fueron a la estación para recibirle. Estaban disparando con sus pistolas. Los caballos estaban relinchando y todo lo demás. Y ellas los llevaron al rancho. Y esa noche tuvieron una gran fiesta. Y ellas se subieron a un montón de pajas. O sea, se hicieron toda una paradoja, hermano. Todo un escenario. Todo un glamour. ¿Y qué dice el profeta? Esa fiesta no lo pudo conquistar. La fiesta pentecostal. ¿Sabes por qué no lo pudo contestar? Porque ella no tenía toda la palabra. Pero en esta edad alguien lo va a conquistar. Y se da cuenta. Bueno, ya no quiero adelantarme. ¿Qué es la maná? Y en medio de ella había una mujer que solamente lavaba los trapos sucios y todo. Tenía que lavar, tenía que lavar el plato. No tenía ropa, no tenía la mejor ropa, no tenía el mejor zapato. No tenía eso. Pero tenía lo que él quería. Porque alguien dice, es que no vengo, el mejor traje. ¿Qué tiene que ver eso? Dios no ve tu traje. Dios está mirando si hay carácter. De la palabra. Quizás tú tienes una puta madre, mira. Y quizás también no importa. Lo importante es que está caminando en ti. Dios no mira el traje humano, hermano. Porque como Dios mira es muy diferente a nosotros. No está contento que él no es como nosotros. No es como nosotros. Mi mano está levantada porque yo no me siento grande, hermano. Gracias a Dios todavía no me ha subido el lego, hermano. Sentirme grande, no. El único, dijo el profeta, el único grande en medio de nosotros es Jesucristo. ¿Quiere ayudar a alguien? Dice, profeta, póngase en sus zapatos. Si ve un mendigo y usted se siente grande, póngase abajo de él. Es que yo no tengo para nada. Yo tampoco sé. ¿No hizo eso Jesucristo? Él es nuestro ejemplo. Y dice, la mente que estuvo en Cristo está en vosotros. Vosotros sois la mente de Cristo. Vosotros sois el propósito de Cristo. Y ellas se subieron a un montón de paja. Y la cerca del colar y cantaron, bailaron. Durante toda la noche. Él lo actuó allí por dos o tres días. ¿Cuántos me están siguiendo? Podríamos decir seis días. Porque al séptimo se paró y dijo, no me gustó todas estas fiestas. Y vio a alguien diferente. Decía el profeta, como podíamos decir y todos lo han escuchado. No buscó una chupa sangre, hermano. Que le iba a echar toda la plata. Y si no tenés, no. Si el hombre te lleva cien mil pesos a la casa. Y tú no vas a decir. Alguien le va a decir, mira, este hombre no la ama. Y sí que trabajó, se esforzó. Y lo único que pudo traer, esa mujer debiera estar contenta. Si fuera un flojo que está en la casa, ahí te creo. ¿Por qué? Porque dice, mira, que te mando que te esfuerces. Mientras ese hombre trabaja, tú oras para que Dios lo bendiga. Porque un hombre que se esfuerza, hermano. Se levanta temprano a las seis de la mañana. A veces llega cansado aquí. Quizás está aquí. Pero Dios dice, venid a mí los que estáis cansados y trabajados. Quizás se amaneció y está ahí, hermano. Y el hermano le tiene. Pero hermano, ese hermano viene cansado. Cuando usted ha trabajado, entiende lo que es. Cuando tiene que cumplir, llega tarde. Por eso hay gente que dice, oh, el profeta dijo. Y lo creo, hermano. Si Dios está en su corazón, no dejará que esas puertas se abren para tener compañerismo con él. ¿Y qué? Si el hombre tenía un compromiso y llega a última hora y está media hora en la palabra, ¿usted lo va a rechazar? Porque Dios está viniendo, está viendo cómo él viene. Está mirando la actitud. Señor, llegué atrasado, pero yo tenía el deseo de estar aquí. Pero tenía que cumplir para llevar el sustento a mi hogar. Porque el que no provee para su casa es peor que un infiel. Así que si un día llega atrasado, hermano. Yo le digo, hermano, cuando llega. Llegué tan tarde. Lo importante es que llegó. Quizás cuántas batallas teniste, pero llegaste. No está agradecido que llegó, hermano. Aleluya. Ve, miren, yo voy a comparar esto con algo aquí. Ve, le aman a él, ¿no es cierto? Todo es fina, grande iglesia. Y parece que si hay un nombre sucio, se lo tienen que dar a los petecostales. Algo que está incorrecto. Ellos también hacen las cosas incorrectas, pero no se oye nada al respecto. Está hablando de la gente de afuera. Ellos también hacen las cosas incorrectas, pero no se oye nada al respecto. Vente de ellos como que son de alta categoría. Así que ellos no oyen acerca de eso. Pero deje que algún ministro pentecostal cometa un error de vez en cuando. Deje decirle. Ellos lo publicarán por todo el país, en todo periódico. Sí, señor. Deje que algún hermano pentecostal ore por un niño y que muera. Y todo periódico en el país lo publicará. La sanidad divina es fanatismo, ¿ves? Amén. Porque así es el diablo. Bueno, ¿por qué entonces no ponen en el periódico todo este caso de la muerte aún de los médicos negligentes? Lo que es bueno para la gansa, es bueno para el ganso, dice el hombre. ¿Ven? Así que ellos hicieron eso. No tendría el suficiente espacio en las columnas, en los periódicos para escribir todos los muertos. Si yo fuera allá al cementerio y dijera. Todo el que haya muerto bajo la sanidad divina, póngase de pie. Y luego dijera. Todo el que haya muerto bajo tratamiento médico, póngase de pie. Lo excedería en millones. Contra uno apenas. Eso es exactamente correcto. Así que ellos van a criticarlo a uno. Que critiquen al otro entonces también. Eso es correcto. Pero ellos matan a millones el año con medicina, operaciones. Y ustedes nunca oyen una palabra al respecto, ¿ves? Así que esa muchachita. Aquí el profeta vuelve al mensaje. Amén. Que tenía que hacer el trabajo ardo. Tenía que hacer el trabajo sucio. Tenía que estar ahí. Era una muchacha. Y venía este muchacho. Una noche después de terminar la cena y terminar el baile. Y cada una de esas muchachas se había embellecido. Ustedes saben. Ese pobre muchacho tenía que usar un viejo vestido. O sea, disculpe a esta muchacha. Un viejo vestido harapiento. Y una noche ella estaba sentada en el comedor. Después de la cena había terminado. Y ella había lavado los platos. Y salió afuera por un patio. En un momento a tomar aire. Amén. Ya había lavado los platos. Había hecho toda su labor. Y cuando ella dio la vuelta por la cerca del corral. Mira, hermano, como Ruz. Cuando estaba trabajando. Y de repente, vos la quedas mirando. Porque ella estaba en el puesto del deber. Ella sabía que Dios estaba con Israel. Dios sabía que Dios estaba con Noemí. Dijo, tu Dios será mi Dios. Ella estaba trabajando en el campo de vos. Cuando el vos, el pariente redentor, la miró. Y le dijo, no vayas, pigar a otro lado. Quédate aquí, en este mismo lugar. Hermano, no vayas, pigar a otro lado. Quédese en la palabra. Hay suficiente alimento para usted. Ella estaba trabajando. Ella no estaba criticando. Ella estaba amando la palabra. ¿Cuántos están amando la palabra? Como dijo el hermano Kruchet. Si usted me mira a mí, tengo hartas fallas. Amén. Para los críticos dijo, tengo fallas. Pero ante la vista de Dios. ¿Cómo Dios te mira? Bien dicho, mi hermano Vicente. Dios no mira nuestros dolores. Mira nuestros aciertos. Cada vez que usted separe en la palabra, Dios está contento. Dice, ese es mi hijo. Mire lo puesto en esto. El diablo dice, el diablo incitó. No, Dios mismo incitó al diablo. ¿No has visto a mi siervo Juan? Con los demás, es lo que quiere. Pero ¿no has visto a mi novia? La pone en prueba, en batalla. Y aquí me está adorando. Allí es como la tenía, pero aquí te están adorando. ¿No has visto a mi novia? No hay otra en la tierra. Dios incita al diablo, hermano. Porque él le dijo, ¿no has visto a mi siervo Juan? Le dijo, tú miras a los demás, pero ves mi hijo. Mi hijo todavía me cree. ¿Cuántos todavía creen que Dios va a restaurar todo su hogar? Su hijo no está en las manos del diablo ahora. Si usted tiene fe, está en las manos de Dios. ¿O cree que toda la vida Dios lo va a tener en la ceniza, hermano? Dios lo va a levantar. Le dijo, levántate, amiga mía. Y si Dios ordena, no hay diablo que pueda detenerte. Hay un momento que Dios te levanta. Toda la vida va a estar batallando, hermano. Llegará un momento que recibirán la victoria. ¿Le llaman? Él vino para darnos victoria. Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Hay recursos ilimitados en Dios. ¿Le llaman, hermano? Ella estaba tan avergonzada. Mire, ¿cuántas veces usted se sienta avergonzada? Porque ese hijo del superintendente, el hombre más grande, lo había mirado ahí. Ella se sentía tan avergonzada. Se miraba a sí mismo. Decía, Señor, yo. Señor, me miro a mí mismo. Porque también no ignoramos las maquinaciones del diablo. Pero tampoco ignoramos que hay cosas que no hemos vencido. Ella estaba tan avergonzada. ¿Cuántas veces se sienten avergonzados? Porque era el superintendente. El hijo del dueño del rancho. Como decían, hermano, el de sombrero grande, el que manda. El dueño. Y él, el sombrero grande, es Jesucristo. Y cuando habla, hermano, hasta los diablos se cañan. Ella bajó el plato. Amén. La cacerola. Porque él se fijaba. Que estaba tan harapienta. Ella no calificaba. Ella se empezó a mirar a sí mismo. Se avergonzó. Con este traje harapiento que ando. Dígame, ¿este cuerpo no es pestilente? No está cansado de este cuerpo, hermano. Este es un cuerpo de humillación. ¿Por qué voy a pelear con usted cuando tengo un Carlos Busto que todavía no está vencido? Lo que más cuesta, hermano, es tener dominio propio. Amén. Y dígale, Señor, quiero ver tus virtudes. Amén. Quiero ver a Cristo en mi vida. Amén. Pero a veces me siento defraudado. Me veo a mí. Amén. En las situaciones que Dios te pone es para ver qué sale de ti. Amén. Amén. Y cuando sale lo malo, ¿qué le voy a decir? Perdóname, Señor. Amén. Una vez más he fracasado. Amén. Pero aún estoy aquí. Amén. Amén. Profeta dijo, prefiero un fracasado, Señor, un fracasado. Pero no, cobarde. Todavía estoy aquí intentándolo. Y lo voy a volver a intentar. Quizás para algunos Dios le está dando la última oportunidad. Ella bajó la cacerola. Amén. Amén. Para que él no se fijara que estaba tan harapienta. Él empezó a retroceder. Y empezó, disculpe, a retroceder con sus pies descalzos. Mirando hacia, así como tímida de otra manera. Como que, ¿cómo él me está mirando a mí? Quizás miró para allá. A lo mejor está mirando. No, yo estaba mirando a ella. Rubén, hermano, imagínese. Todo el tiempo, usted ve la película. Dijo, como que todo el tiempo Dios me estaba dirigiendo a ti. Y cuando llegó, él amó. Él vio lo que no vio ninguna mujer de ese lugar. Vio una gentil que quería quedarse al lado de la palabra. ¿Cuántos quieren quedarse al lado de la palabra? No hay rastro a menos que usted sea nacido de toda la palabra. Usted tiene que vivir toda la palabra. Eso prediqué allá. La novia va a ser 100% palabra. Por eso va a ser perfecta. Porque ella en esta edad, como le digo. Él vino a la séptima vigilia. Porque ahí iba a encontrar una novia. Vino a última hora. ¿Cuántos están contentos? Cuando tú estabas más batallado. Él vino a última hora. Y Dios le dijo, mi hijo, eres tú. Para gloria mía te crié. No tienes por qué estar aquí con los chanchos. Tú eres águila, abuela, águila. Tienes dos alas. Confía en lo que yo he hecho de ti. Si un águila, dice poeta, tiene confianza en sus alas. Usted debe tener confianza que Dios lo puso aquí. Para vivir toda la palabra. El águila no está desconfiando sus alas. Y si usted desconfía en la palabra. Es porque le falta hacer mal la palabra. Porque si Dios está en su corazón. Usted va a amar la palabra. Dijo, profeta, lo va a amar por sobre su familia. Por sobre sus hijos. Aunque quede solo. Pero Dios le va a restaurar el hogar. La Biblia dice, hazme saber a quién ama mi alma. Vea cuando venga la batalla, va a saber a quién ama su alma. Porque donde se inclina su corazón, ahí está su tesoro. No quiero entrar en detalle. Que Dios le ayude. Y él se encaminó hacia ella. No tengas miedo. ¿Qué le decían a los apóstoles? No teman. Si yo no vengo a condenarlos, hermano. Yo vengo a ayudarlos. ¿Por qué viven llenos de temores? Vean los pajaritos. Los alimentan y no están preocupados de nada. De repente Dios toca su corazón y alimenta a las palomas. Y todas contentas, hermano. Si vosotros sabéis dar buenas dádivas. ¿Cuánto más Dios nos le dará con él, con Cristo? Todas. Todas. Todas las cosas. Dios quiere bendecirte. Dios quiere que te vayas satisfecho hoy día. Quiere que decir, igual que los caminantes de Maús le estaban citando la palabra a la palabra hasta que los ojos fueron abiertos. Eso es lo que quiero hoy día, que Dios abra tus ojos. Y sepan quién tú eres. Cuando tú sepas quién eres, hermano, el diablo no avanza. Digo, profeta, un creyente no tiene por qué pecar. ¿Usted nació para pecar? No. Nacimos para hacer la gloria de Dios. Nacimos para hacer las obras mayores. Levántate, amiga mía, hermosa mía, y ven. He ha llegado tu tiempo. La canción de la tórtola se oyó en mi país. El mensajero se fue, pero ahora Dios le está hablando a la novia. Ya se fue el esnuco. El esnuco la estaba preparando, pero no era para él. Así que no adore al esnuco, adore a Dios. Él la estaba preparando para él. Usted no es producto de la casualidad. Usted es producto de la mente maestra de Dios. Dios es una mente maestra. Y vio algo en ti, hermano. Usted ve una lata, ¿no es cierto? Para usted no es nada. Pero para alguien que sabe trabajar la lata, dijo, ahí yo puedo hacer un arco. Usted es un tronco y este tiene una forma. No, pero yo puedo hacer arco. Yo trabajo la madera. Y Dios lo miró a usted y dijo, no, yo puedo trabajar. Yo voy a hacer arco. Los demás decían, no sirve para nada este. Este no me sirve. Y Dios, ¿por qué te trajo? ¿Por qué Dios te reveló la palabra? Dios perderá el propósito que tiene en ti. El diablo está derrotado. Más puede un Cristo vivo que un diablo muerto. Para Dios ya está concluido. Dios está trabajando en ti. A veces te hace llorar, pero te está trabajando. Te está moldeando. ¿Es verdad? Si el Señor me ama, ¿cómo no te voy a amar? Te estoy moldeando. Te he revelado mi palabra. Ahora, lo que demás no ven, tú lo ves. ¿Están siendo abiertos sus ojos? Por eso hay que citarle la escritura a la novia. Ella conoce a Dios. Ella no vive de fábula, vive del Dios Todopoderoso. Él es mi proveedor. Él es mi ayudador. Él es mi consuelo. Él es mi esposo, Satan. Si te metes conmigo, te metes con mi esposo. Una mujer que ama a su esposo, dígame, ¿se siente decaído? Viene alguien, hermano, y se para el esposo ahí. ¿Qué te pasó? Aunque sea piñufla, hermano. Decía el hermano Flor un día, yo todavía me acuerdo. Aunque sea un borracho, pero está en la casa y funde respeto. Pero cuando no hay un hombre, seguro, se muere el este, hermano. Todos los demás quieren ser pretendidos. Están ahí, ves, porque ahora no tiene quien la proteja. Pero novia, son malos que están con nosotros. Nunca has estado sola. Cuando tú te paras al lado la palabra, y ángel, arcángel, es serafín a tu lado. Cuando tú tomas la decisión correcta, Dios te está abriendo camino. Abre, te está abriendo camino, hermano. Pero ángel, arcángel, serafín, serafín, serafín. Alguien tiene que llamar a Dios a la escena. Señor, yo creo lo que tú estás hablando hoy día. Saque a este hombre a la escena. Quizás lleno de hueso, usted lo ve feo. No importa, sácalo a un lado y mire a Dios. Eso es fe. Él te ha estado buscando por todos estos lados. Te anduvo buscando, ¿no? Es que, hermano, me da tanta vergüenza decir de dónde me sacó. Lo importante es que Dios te sacó de ahí. No me interesa dónde haya estado, pero Dios te sacó de ahí. Eres lo mejor para Dios. Hermano, es que no sabe ayer pequé. ¿Qué me interesa eso? La sangre del Señor, dice el poeta, no ha perdido su poder. El más vil pecador hoy día que se sumerja, dice, Señor, yo quiero estar en el lavabo de tu palabra. Límpiame, yo quiero ser esa novia. Esa mujer vistosa, esa mujer que está lista para servir. Que no demanda derechos. No, siempre lista para servir. Porque es que algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Pero todo lo que tiene algo, se inclina. ¿Le llama a nadie? Y dijo, la he estado buscando. Dios te estuvo buscando. No, tú no. Y a ti te refiero. Señor, como dice, hermano, todos los demás son mejor que yo. Dios no se equivoca. Isaías se hizo el tonto, Señor. ¿Y a quién enviaré? Le dijo al Señor. Se hizo el tonto, ¿no, Isaías? Porque estaba mirando sus debilidades. Pero Dios no ve tus debilidades. Dice, si Dios mirara los pecados del hombre, ¿quién podría estar en pie hoy día? No hay justo ni a uno, ¿no? Pero Cristo no abrió camino. Amén. Él es perfecto. Y Él te llama a ti a ser perfecto. Aleluya. Él te ha estado buscando. Y cuando aparece, dice, esta es la que yo estoy buscando. Este es el material que yo necesito. Hermano Flores, todavía me acuerdo cuando estaba buscando una viga. ¿Se acuerda? Se las tenían reservadas para esta iglesia. Esas vigas estaban guardadas años. Pero Dios tenía un propósito con esas vigas. Y cuando te trajo a ti, dice que seremos, ¿qué? Columna en el templo de mi Dios. ¿Y pa' qué están esas, estas? Yo las tenía guardadas, no tenía pa' qué. Sí, Dios sabía. Y a ti te tuven ahí años tirados en una borracha y todo. No importa. Está ahí en reserva ahí, si quieren decir. Pa' qué se relajen, hermano. Dice, por qué a veces están tan tensos así. Esto no es un velorio, hermano. ¡Cristo vive! Usted vino un velorio, se equivocó. Yo vengo a una fiesta. Dios por uno puede cambiar todas las cosas. Yo vine por una fiesta. Me dijeron que había una fiesta aquí. Llegué tarde, pero fui invitado a esta fiesta. Yo no me puse aquí porque quería, fui invitado, hermano. ¿A cuánto Dios le invitó a esta fiesta? ¿Cuánto tiene en el boleto? ¿Tiene la invitación? Porque el portero no lo puede dejar entrar. Si no tiene la invitación. Y si tiene la invitación, le tiene que dar un ósculo santo. Y lavarle los pies. Atenderlo. Y decirle, Dios te invitó, así que te voy a tratar como lo mejor. Hermanos, que caminé tres días. Llego, vengo, batalla. Y no me interesa lo de donde anda. Yo te tengo que lavar los pies. Es verdad lo que estoy hablando, hermano. No se siente gozoso. ¿Cuál es de hondo éramos cuando llegamos? Lleno de pecado. Lleno de inmundicia. Pero Él me invitó. No se enojen conmigo. Él me invitó, hermano. Y en el baile hay que bailar. Y dice, poeta, si sus pies están convertidos, ¿por qué no saltan? Pero tenemos tanta reprensión, hermano. ¿No hay un hermano, hermano? Usted ve con poca música los haitianos, hermano. Chuta y nos dejan bajos, hermano. No sirvo ni para adorar, hermano. Ellos no tienen ni música. Empiezan, hermano. Uy, tienen su propio avivamiento. Lo miran a uno y dicen, este está muero. Sí, pero empiecen a piñizcarme. Empiecen a piñizcarme. A ver si no hay algo. Amén. ¿De qué sirve un limón aquí si nadie lo exprime? Amén. Va a quedar ahí, se va a ir con todo el jugo. Pero exprima, lo exprima. Señor, habla, 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 señor. Habla, habla. Yo quiero oír de ti hoy día, señor. Aunque la hace dos kilos más este hombre, pero yo quiero oír de ti. Amén. Señor. ¿Años? ¿Cuántos años era pastor, siervo? Tuve 15 años bajo su ministerio. ¿Cuántos años tuvo esas vigas? ¿Se acuerda que le dijo el baile? Veinte años. ¿Cuántos años lleva? ¿Quién lleva 20 años aquí? Hermano, 20 años Dios te tenía guardado. Veinte años. Y dijo, lo quiero aquí. Hermano, yo llevo 15 años. Sí, es que Dios quería eso. Y Dios tiene un día y una hora. Y dice que en el reloj de Dios todo está marchando perfecto. En los engranajes de Dios. En los engranajes de Dios. Señor, mensajiste, están aportillados. Sí, porque yo quiero que los demás vean la gloria de Dios en ti. Para mostrarte qué es lo que yo puedo hacer con el más vil pecador. Señor, no sirvo para nada. Gloria a Dios. Me sirve a mí. A mí me sirve. Cuando te crees grande, no me sirves para nada. Cuando Dios al hombre, cuando se rinde. Pensé que era bueno. Y no soy bueno para nada. Pero Dios te trajo. Te tenía guardado nomás. Y le dijo, pero ven, sígueme. ¿Cuánto oyeron esa bondía? Cuando yo crucé esas puertas, hermano. Nunca me voy a olvidar. Jorge Busto no vino. Orlando no me acuerdo que haya venido. Vine solo. Tuve cerca el tabernáculo, hermano Carlos Cañera. ¿Y por qué no llegué allá y llegué acá? Estoy hablando del propósito de Dios. Y llegué, hermano, no sabía. Y llegué aquí. El hermano me dijo, ya terminó el culto. Pero el sábado, porque hacían cultos viernes y sábado. Dijo, pero el sábado de nuevo hay. Ahí llegué. Tentano, nunca más me aparté de este lugar. De aquí aprendí a humillarme. Aprendí a humillarme. Y todavía me sigo humillando. ¿Por qué no sirve para nada? Entiéndame en el contexto que estoy. En esta carne. Pero el propósito de Dios estaba intacto. No había sido tocado por el diablo. Y cuando la revelación empieza, dice, yo no nací para pecar. Yo nací para mostrar la gloria de mi Padre. La gloria que tú me diste le he dado para donde yo estoy. En la posición que él pisa. Usted tiene que pisar. Amén. La novia hará las obras mayores. Y Jesús cuando volvió después del tercer día, ¿no es cierto? Dijo, ¿por qué mi santo no verá corrupción? Y después de dos días Dios nos dará vida porque los hijos de Dios no verán corrupción. Porque somos la gloria de Jesucristo. Usted tampoco va a ver corrupción si está para el rato. ¿Por qué no dejará que su novia vea corrupción? ¿No está contento? Está en la palabra lo que estoy hablando. Cuando uno ve eso, dice, que es tremendo. Después de dos días nos dará vida. Porque al tercer día viene la corrupción. Pero la corrupción no es para ti, novia. Gozémoslo. Alegrémoslo. Démosle gloria. Amén. Miren lo que dice. No me quise casar con ninguna de las muchachas de allá de la ciudad. Quiero obtener lo que pienso que es una verdadera esposa. Y dijo, de todas las que he visto, te he estado observando por aquí. Dios puso el ojo en ti, hermano. ¿Y no lo va a quitar? He dicho, hermano, ¿qué haría usted, hermano? Me acuerdo de hermano Flor y siempre me voy a acordar de ese lado. Yo bailaba y hermano Flor aprendí este pasito. No. Me miraba. Y aprendí este otro paso. Otro paso. Frito y macardillo me hubiera dado. Y me iba a hablar con hermano Flor y hablaba de la palabra. Y la palabra estaba haciendo al rey. Y yo todavía bailando. Era una oruga, hermano. Todavía no sabía lo que estaba por dentro. En la etapa de oruga esa persona no sabe quién es. Pero empieza a pasar la segunda etapa cuando Pablo dice, a cada día muero. Ya no es una oruga. Está ahí. Está en la palabra aquí. Nada me va a sacar de esta palabra. Señor, cámbian hoy día. Tu palabra, blot, yo la creo. Si nadie la cree aquí, yo creo que es la pura verdad. Tú puedes cambiar a este vil pecador, Señor. No sigo lo mejor, pero estoy aquí. Creyendo que hoy día tú me puedes cambiar. Muchas veces te he defraudado. He defraudado a mi familia. He defraudado a mi padre. He defraudado a mi madre. Todo lo he defraudado. Pero yo sé que tu propósito en mí, tú no lo defraudas. ¡Aleluya! Para los niñitos, ¿no es cierto? Cuando están los niñitos ahí y me gustaba esa expresión de la película. Y había una oruga. Y miraba al Señor. La chinita, mira que linda tiene este. Y yo soy tan cómodo, soy una oruga. Y la oruga le reclamaba ahí. Señor, pero mira esa chinita, que linda, que hermoso. Me gustaría ser como ella. Mira, yo no tengo ni una gracia, soy una oruga. Después miraba el escarabajo tremendo este que saca el mano. Y cómo lo oí. Chita, que tiene fuerza. Me gustaría ser como ella. ¿Ha escuchado el profeta en eso una vez? Dijo, cuando vi a Tarzán, quería ser como Tarzán. Vi la recta y quería ser. Y le gustaban los disparos. Pero cuando se dio cuenta el propósito de Dios, dijo, no quiero ser nada de eso. Quiero ser como Cristo. Encontró su propósito en la vida. ¿Cuántos están encontrando su propósito? Tu vida tiene propósito. Dice que Dios dará naciones por ti. ¿Cuántos levantarían su mano? ¿Por mí? Y hay los que se propasen con la novia. ¿Se imagina? Yo me paro aquí grande. ¿De qué, hermano? Si ustedes son la novia de Cristo. Yo vengo a atenderlo. Como decía siempre, hermano Flores, yo no soy el cocinero, el cocinero es Dios. Usted pidió algo y Dios se lo está dejando. Porque al humilde Dios lo atiende. ¿Y cómo lo atiende? Me va a disculpar. ¿Qué tipo? No, le dice, señor, ¿qué quiere? ¿A qué he venido? ¿Qué se sirve? Él está para atenderlo. Y lo que usted le pida, Dios se lo puede dar. Pedir para que vuestro gozo sea cumplido. Un día un hermano dijo, me llegaron a comer, me dijo, pida lo que quieras. Dijo, pedí lo mejor, ir a apagar. Como dijo el hermano, un varón, Dios le dice, lo que tú pidas, yo te voy a dar. ¿Qué le pido? Usted tiene que saber a quién es. Señor, cambia mi carácter. Señor, cambia mi naturaleza. Dijo el profeta, cuando deidad no está en los cielos, deidad está en la tierra. Y cuando usted nace de nuevo, dice, la naturaleza de Dios es usted. Usted es la naturaleza de Dios, pues la naturaleza de Dios está en usted ahora. ¿Creería que la naturaleza de Dios está caminando en usted? ¡Aleluya! ¿Y la naturaleza de Dios vence al mundo? ¡Aleluya! Dijo el profeta, usted tiene que conocer la naturaleza de su pueblo. Cuando el hijo pródigo, le pusieron el anillo, ¿cuándo? Después que volvió, que entendió que no tenía por qué seguir pecando. ¿Cuánto entienden hoy día que no tienen por qué seguir pecando? Iré a mi padre, le diré que he pecado contra el cielo y la tierra. Amén. Y yo sé que él será amplio en perdonarme. Porque conocía la naturaleza de su padre. ¿Cuánto aquí conocen la naturaleza de su padre? Él es misericordioso. Él es paciente. Bondadoso. Lleno de amor. Este sumo sacerdote nos convenía. Dígame, ¿no nos conviene este sumo sacerdote? Bueno, no voy a entrar en detalle, que vienen tantos pensamientos, pero tengo que sujetarme a uno. No me quise casar con ninguna de las muchachas allá de la ciudad. Quiero obtener lo que pienso, que es una verdadera novia. Pentecostés no tenía todo el carácter de la palabra. Pero en esta edad sí. Dios te llamó a ser perfecto. Dígale, sí, sí, señor, tu palabra. Me rindo, padre. Eso es lo que quiere, aquí estoy. Solo a Cristo yo me rindo, señor. Tu propósito que sea perfecto, no sé cómo lo va a hacer, pero sé que tú tienes el poder. Dígame, ¿cómo Dios lo va a hacer? Yo no lo sé, pero una cosa es segura. Dios cumple su palabra. Él de mí va a hacer una obra perfecta. Y dijo, profeta, Dios está en el arte. Él es un artista, hermano. Alguien dice, este no me sirve para nada. Y Dios dice, tráeme, yo puedo hacer algo. Señor, es imposible esto. A mí me encantan esos retos. ¿Hay algo que no has podido vencer? Dile, señor, si tú me escogiste como la novia, sabe a este demonio que me atormenta. Hay un demonio que me atormenta, señor. Y no he podido vencer. Hoy día quiero ser tan sincero. Dice, profeta en un mensaje y no se lo voy a poder leer. Dice, falta tanta sinceridad a veces en nosotros. Cuando hablamos del amor de Cristo, todos saltamos y todo. Pero no está hablando de tu amor. Está hablando del amor de Cristo. El amor que perdona. El amor que nos busca lo suyo propio. Que no se jaste en la maldad. Que todo lo soporta. Dios dice, es necesario que el cielo retenga a Jesucristo hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Mientras la novia no sea perfecta. Dios no puede traer los juicios porque Dios está esperando en ti. Ella se ha aparejado. Dice, profeta, ella tiene los potenciales para aparejarse. ¿Por qué tiene la palabra? ¿Tiene el mensaje? Es imposible que usted no sea perfecta. Dijo, te quiero preguntar algo. ¿Cuántos quieren entrar en este drama? ¿Te casarías conmigo? ¿Te casarías conmigo? Ella no sabía qué hacer. Todavía se preguntan. No tengo buen calzado. No tengo buen hablar. Vea, el profeta. Dijo, pero señor, ¿cómo yo voy a orar por nación? Si hasta en mi mente me siento tan débil. Mira, este Billy Graham le diste el negocio y todo tiene una capacidad mental para... Y yo no tengo... Mira, ¿para qué sirvo? Él se estaba mirando a sí mismo. Pero le dijo, bueno, ¿no has visto lo que yo hago en ti? Yo soy tu porción que te satisface. Para la novia, ¿cuál es su porción? Cristo. No me den regalo eso, yo quiero el anillo. Y dice, profeta, en este mensaje, la novia de Cristo, en el 65, lo predica un mes antes de partir. Dice que Dios puso tu nombre antes de la fundación del mundo. Ahí está tu anillo. Dios no va a perder ese propósito que ella tiene en ti. Todo está seguro. Enteramente asegurado. Si él es más potentado, si un hijo le dice al hijo, te quitan el vehículo, entégalo, si lo tengo asegurado. Te queman la casa, que te la queman, la tengo asegurada. Y Dios, ¿qué te dice a ti? Todo lo hice por ti. Está todo asegurado. El diablo te quita a los hijos, yo te los restauro. Yo te los restauro. El diablo los tiene en la droga, no importa, párate tú firme. Tú haces ejemplo para ello. Muéstrale que en tu vida es una vida victoriosa. Deidano, está en los cielos, está en la tierra. La palabra de Dios puede vencer al diablo en todas circunstancias. Y este le da más terrible. ¿Qué interesa lo terrible que sean los diablos? El que está en mí es mayor. No adore al diablo, adore a Dios. Me siento dirigido a hablar esto, dijo el pobeta. Es que mira a mi familia. Todos murieron con la bota puesta, bueno, para el cañón. ¿Me está dirigiendo a mí? Vean, él decía, señor, pero qué. Los mismos papás le decían, está el loco, un branja nos va a tomar. Y él tenía una batalla. Léanlo, muchos mensajes. Usted tiene que leer. Leía el mensaje y todo. Hasta un día entendió, dijo. Y usted ve cuando habla de la Segunda Guerra Mundial, si mal no me equivoco, dice que levanta una piedra. Había todo cago, todo muerto. Pero debajo de esa roca había vida. Y dijo, yo no soy hijo. Amén. De Fidelina, amén. De Zúñiga. Ni de Jorge Buston Mora. Yo soy un atributo de Dios. Porque yo creo la misma palabra que creía. ¿Usted cree que él era? No, hermano, él era el profeta, lo creo. Amén. Pero el que Dios, que él vino a presentar, te amó a ti. No quiero decir que no lo amó a él. Pero también te amó a ti. Tú estás en la misma autoridad con Dios hoy día. El profeta tenía autoridad y tú no tienes autoridad. Toda autoridad me daba en el cielo y en la tierra. Y lo que perdió a Adán, Dios lo puso en las manos de la novia. Reclama tu herencia. Hasta cuando llora, alégrate, gózate. Yo te escogí. Te redimí. Te di nombre. Tú eres lo mejor. Tú eres la sal de la tierra. Tú eres la lumbrera para este lugar. Y la lumbrera, Dios la pone en alto. Ay, el Señor me tiene en alto. No, Dios te tiene en alto, en alta estima. Gedeón, eres muy amado. Ve con esta tu fuerza. Yo estoy en ti, novia. Nunca te he dejado. Nunca te he abandonado. En tus peores batallas he estado a tu lado. Pero tú no lo sabes. Pero que hoy día, hoy Dios abra nuestros ojos. Puedo imaginarme cómo se sienten. Cuando yo era un pecador. Bueno, para nada. No, hermano, eso no me gustó. Bueno, para nada. Hijo de un borracho. Pero Jesucristo me escogió. No me mire a mí. Cristo me escogió. Por eso le decido, hermano, si usted es guaso, hágale como guaso. Si Dios lo amó tal como usted era. Y a Dios le gusta lo original. Yo he visto aún en este mensaje mucho. Uno dice a mí y los otros dicen en la misma y le ponen el mismo. No sé, yo soy diferente, hermano. ¿A qué voy a tener el son sonete de otro si Dios me dio una voz única? Una voz única, hermano. Quizás una voz de pito. Y usted dice, no me gusta. Pero la Biblia dice, hazme oír tu voz. Quiere decir que mi voz a Dios le gusta. Amén. Sea notoria delante de mi presencia. Con petición. Hijo de un borracho. Y Jesucristo dijo, yo te quiero para mí. No hay algún joven que se sienta y diga, Señor, tú me quieres para ti, sí, te quiero para mi gloria. Dios no hace daño a nadie. Yo le digo a mi hija, yo le hablo claro, ella tiene 15, por ahí está la Grey. ¿Dónde está, hija mía, linda, hermosa? Ella sabe que yo la amo, hermano. ¿Cómo no voy a amarle, hermano? Sabe que cuando salió el auge, todos estos médicos no querían el auge, ya que la miré a ella. Porque sabía que iban a retribuirle menos. Iban a ayudar a gente más humilde. Y ella tenía un problema en el paladar blando, hermano. Y cuando llego a Yo Llego, hermano, se dieron cuenta los médicos. ¿Cómo se dieron cuenta que esta niña tiene un problema en el paladar blando? Y la llevaba con los labios leporinos y gracias a Dios tenía algo adentro, no afuera. Y me miré ahí, aquí atrás es su hija. Justo salió el auge, me salió todo gratis. Un psicólogo a mi lado, estaba otro. Y el psicólogo dije, ustedes se echan la culpa el uno. Dios tiene propósito. ¿Por qué me voy a quejar todo lo que Dios hace y permite bueno? Estoy en una tremenda batalla y usted me dice que bueno, sí. Porque Dios ahí va a sacar lo mejor del creyente. Si tú eres creyente, hermano, en las peores batallas, algo sale de ti. Recuerdo cuando el profeta lo quiso, el diablo le dijo, y tú dices que él es bueno. Se llevó a tu esposa, tu hija, y tú ahí ya mantienes tu testimonio. Dijo, yo iba a decir algo y algo dentro de mí. ¿No le ha pasado eso? Está lleno de batallas y algo dentro de usted. Le dice, adora a Dios. Dios te va a sacar de estas circunstancias. Y tú reveles, y dice, y tu ganaldón será grande en la tierra. Porque si tú sufriste por Cristo aquí, al otro lado tú reinarás por él. Pero todo creyente sufre penalidades como va de Chor. Lo acusan de cosas que no hace, pero el diablo es así. Yo te quiero para mí. ¿Cómo pudo haber vendido? Él alguna vez, disculpe, ¿cómo pudo haber, ahí está, venido a él, alguna vez a alguien como yo? ¿Cuántos serían tan honestos? ¿Cómo pudo haber dicho él alguna vez? Yo te daré un hogar en el cielo. ¿Cómo pudo haber dicho él alguna vez? Yo te salvaré a ti. A un desventurado como yo. No pudo haber sido. Pero él lo hizo. Y él dijo, Señor, yo no soy digna. ¿Cuántos están aquí? Como Lázaro el mendigo, yo no soy digno. Vengo con ropas viles, este cuerpo es un cuerpo vil. Pero él cambiará nuestro lamento en baile. Gozémonos y alegrémonos. Démosle gloria. ¡Gracias! 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 Yo no soy digna. Yo no pudiera hacerlo para un hombre como usted. Porque usted está acostumbrado a grandes cosas. Y yo no sé nada acerca de ella. Yo soy tan pobre. Pero tú eres mi elección. ¡Gracias! Tú eres mi elección. Así que checa a tu corazón. Dígale, Señor, tal como soy, vengo. No traigo nada escondido. Tú eres mi elección. ¡Gracias! Y no fue agradable cuando Jesús le dijo a usted eso, mi hermano. La primera vez que Dios le habló, no fue agradable, hermano. No fue agradable cuando usted pisó este lugar. Y vio la palabra de Dios manifestándose en su vida. Dios revelándole las cosas profundas, hermano. Día de fiesta, día de gozo, Dios. El diablo se está retorciendo, Dios. Porque la novia con revelación verdadera será un ejército invencible. ¡Gracias! Oh, yo no sé nada acerca de ella. Soy tan pobre, dijo. Pero tú eres mi elección. Yo no fue agradable cuando Jesús lo llamó. Ustedes no sabían que eran dignos de ser cristianos. Ustedes no lo sabían. No había nada que ustedes pudieran hacer por sí mismos. Amén. Pero no es lo que usted ha hecho. Es lo que Él hizo por ustedes. Él sencillamente lo escogió a ustedes. Es su bondad. Es su misericordia. Él lo escogió a ustedes antes de la fundación del mundo. Ustedes saben, Él lo escogió a ustedes. Eso es correcto. No miren su ropa. Yo no miro tu ropa. Yo no miro lo que tú eres. ¿Te casarías conmigo? Pregúntame. Y finalmente hicieron el acuerdo. Él dijo, de aquí un año, a partir de hoy día, yo volveré. Prepárate. Pero Dios va a venir a buscar a una mujer que se prepara. La que no está preparada. Tienes todo para prepararte. Tienes los mensajes. Tienes las predicaciones. Te está preparando. Dice, profeta, aquí está la palabra ensangrentada. Hay muchas cosas que no voy a poder decir ya. Porque se me fue el tiempo casi. ¿Qué hora es, mi hermano? No tengo idea. ¿Ciervo? ¿Qué hora es? Disculpe. 12 días. 12 días. ¿Me dan 20 minutos? Amén. Amén. Gracias, Señor. Bendito Padre. Amén. Amén. Si esa noche se tenía que hacer todo. El trabajo sucio. ¿Le llaman a él? Amén. Dice, la novia va a ser varona de dolores. Experimental en quebrante. Amén. ¿A cuánto le gusta esos juicios? Amén. Amén. ¿Usted es parte de él? Amén. Si dice, con el árbol verde hicieron lo que hicieron, ¿qué harán contigo? Amén. Amén. Mira, Pedro me dice que eres el pastor. Me gasté tres veces al maestro. Amén. Y eres el pastor. Amén. Me quiere decir, Abraham, que tú eres el siervo de Dios y estás entregando tus manos a un hombre. Se lo entregó en bandeja. Un cobarde, un hijo de Dios, él se acobardó. Pero Dios, qué rico en misericordia. Amén. 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 No podía ser que al siervo de Dios la tomara a su mujer, la tomara a otro hombre. Amén. Amén. Y así también la novia de Jesucristo, él está parada por ella, para que ningún hombre te toque. Amén. Amén. Porque tú eres el premio de Jesucristo. Amén. 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 Dios está vigilando su herencia y el superintendente de la iglesia dice, poeta, ¿quién es? El Espíritu Santo. Amén. Pero el supervisor de la iglesia, el pastor, lo hizo supervisor. Ahora es como usted se dice, ah, y el supervisor nos dice, ah, te quedó bien, no te quedó mal, mira esto. El supervisor es crítico, ¿no? Amén. Oye, que te quedó todo el mundo. Pero, ¿y qué de esto? Mira eso lo hiciste. Amén. Arréglalo, un supervisor. Amén. Tiene que hacer el trabajo tedioso, pero Dios lo hizo supervisor. Amén. Amén. Y al supervisor, dígame, ¿a quién le gustan los supervisores? Amén. Ah, ajá. Amén. No le gusta porque, ya, va a venir esta a corcharme pifia. Amén. Pero te perfecciona, vos. Amén. ¿Sabes que los diablos lo único que hacen te perfeccionan? Amén. Amén. Pero cuando termine la obra, el diablo le dice, eres siervo, ahora te despido. Mi novia está perfecta, ya no me sirves para nada. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, hermano. Amén. Amén. ¿Cuántos están aquí, hermano? Amén. Yo no miro tu ropa. Yo no miro lo que tú eres. ¿Te casarías conmigo? Amén. Amén. Al final hicieron un acuerdo, dijo, de aquí a un año, a partir de este día, yo volveré. Amén. Amén. Prepárate. Amén. Amén. Vuelvo a mi hogar. Miren la alabanza que cantaba. Yo dije, gracias, Señor. Voy en línea. Vuelvo, vuelvo. ¿Y cómo vas a volver? Perfecta. Amén. Y Dios te está diciendo, prepárate, ¿para qué? Vuelvo a tu hogar. Amén. Amén. Amén, Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Y finalmente hicieron un acuerdo en un año. A partir de este día, yo volveré. Prepárate. Amén. Amén. Prepárate. Amén. Te han puesto el vestido de boda. Amén. Porque volveré. Amén. Y me casaré contigo. Amén. Aquí. Amén. En este mismo lugar, en este mismo terreno. Y te llevará ahí a Chicago, le decían. Allá vos tendrá ahí. Te llevará a los cielos. Donde tendrá un castillo donde vivir. Y todo para lavar. Amén. Basta de lavar platos. Amén. Y cosas así. Habrá terminado. Toda batalla. Amén. Y Él dirá. Entra. Al descanso. En los pocos me fuiste fiel. Sobre mucho te pondrá. Amén. No temas. No desmayes. Porque como tú y con William Branham, estaré contigo. Amén. No te dejaré. Amén. No te desampararé. Amén. Amén. Donde quiera que tú vayas, yo estaré contigo. Amén. Amén. Ahora no es que ella hace la decisión. Ahora Dios le dice, yo estaré contigo. Amén. Donde tú vayas, yo estaré contigo. Amén. Amén. Hermanos, que yo he hecho tantas cosas malas. Dios te espera, ponme. Amén. 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 Pero va a regresar. Amén. Amén. Igual que Moisés, fracasado, un fugitivo, pero regresó al propósito. Amén. Amén. el propósito imagina ¿cuál es el propósito mío? no sé, ahora con Dios yo no te contraté te contrató Dios, Él sabe con este propósito Gloria a Dios, le aman a Él Amén hermano, no puedo terminar aquí va y te llevaré a Chicago, bueno aquí dice cuando la hermana, o mejor dicho las primas oyeron acerca de eso tú pobrecita tonta ignorante ella va a ser la sí, Él me habló a mí ella pobre ignorante dígame las denominaciones yo no entendí mucho, estoy loco pero Él me escogió a mí no está contento que Él lo miró pobre tonta ignorante, mira como la trataba tú no sabes que ese hombre no quiso decir eso no, la Biblia no quiere decir no, dice exactamente lo que quiso decir y todos los que temen mi nombre el principio de la sabiduría el temor es apartarse del mal tengo temor y por qué no te apartas del mal todo esto de lavar platos se va a acabar todos estos diablos que te gobiernan no te dan a gobernar más hermano, cuánto podrían decir hermano, tengo todos los diablos controlados yo no, hay cosas que yo no he podido vencer pero estoy esperando en Él aunque Él tardare esperaré en Él Él me dio una promesa y yo la creo amén tú sabes que ese hombre no quiso decir eso y no es exactamente lo que ellos dicen hoy cómo pudiera un montón de santos rodadores un montón de gente apenas puede escribir su propio nombre cómo pudieran ellos ser la iglesia cómo pudiera ser un hombre como este borracho cómo este pueden decir eso cuando nos comprometimos y sentimos ese beso de compromiso de Jesucristo no el suyo el compromiso de Jesucristo es usted lo sintió en sus corazones para quitar nuestros pecados algo nos dijo que Él va a regresar de nuevo algún día Él va a regresar por mí ella trabajó todo el año ya estoy terminando hermano porque no puedo seguir más ella trabajó todo el año trabajó arduamente ahorrando sus centavos cinco centavos lo que era de lavar esto por el salario diario ella hizo todo lo que ella podía hacer para comprar su vestido de boda pero en este caso usted no tiene que trabajar por eso Él ya pagó usted tiene que aceptarlo Él ya trabajó dice el poeta Él nos ha dado victoria que nosotros nos hemos ganado nos da la gloria a Dios por eso ella empezó a prepararse ella empezó a trabajar día a día su vida empezó a ver si había cosas que estaban contrarias a la palabra y díganle que no le suena le calza bien cuando dice esa mujer tenía una dracma en la diadema ¿no es cierto? habían doce dracmas por decirlo así y una que no tenía su esposo le decía tú no eres o tú o tú cuánto te prostituiste y cuando Dios venga a mirar esas virtudes las siete edades de la iglesia cuando están esas virtudes Él va a venir a buscar una novia sin mancha ni a lugar a ella no le tiene que faltar nada porque dijo tus pastores no te faltarán serán conformes que el Señor dice a mi corazón los maestros no te faltarán porque tú eres súper dotada lo que otros no entienden tú lo entiendes porque tienes percepción profética tú le entre líneas entiendes lo que Dios te está hablando las virgen insensatas dijeron dano no le dijo apenas tengo para mí qué arrogancia hermano tengo para chorrear no apenas tengo para mí si el justo con dificultad se salva donde aparecerá el impío aquel que tuviera por inmunda la sangre de Cristo oh que Dios nos ayude hermano como ellos pudieran ser la iglesia como pudiera ser un grupo como ese pero está bien lo que digan cuando nos comprometimos y sentimos ese beso de compromiso de Jesucristo a nuestros corazones para quitar todos nuestros pecados algo nos dijo que él iba a regresar de nuevo algo está palpitando en su corazón dice que reciben el espíritu de hijos no de esclavitud que clamamos Abba Padre Dios mío Dios mío porque me desamparas no siento tu presencia Señor tiene que preocuparse quizás tu corazón se puso tan duro que ya no siente su presencia no te hace llorar en un atardecer no te hace llorar cuando ves los picasflores y tú a mí me conmueven el corazón los picasflores porque esa es una creación y me contenta y se ponen al lado tuyo porque Dios los creó para alegrar tu corazón todo lo que Dios hizo para alegrarte poseemoslo alegrémoslo un arcoíris todo para mostrarte yo cumplo mi pacto cuando hay un arcoíris la lluvia y sale el arcoíris Dios tiene un pacto amén y mientras ese arcoíris la perfección no esté en la novia Dios nos puede llevarte o sea llevar una novia sin mancha en el lugar que Dios le ayude me quedan como 5 minutos creo ¿te aman? ella trabajó todo el año trabajó arduamente ahorrando sus centavos usted está aquí hermano y de repente sale la palabra y la guarda esto es mía y esto es mía y esto es para mí no sea como lo otro que todo es para el otro y un día no se va a ir porque como todo es para el otro él se va a quedar sin ni uno no es para mí señor he sido tan pésimo que he defraudado tantas veces el ejido si habéis pecado abogado tenéis en Cristo él intercede por nosotros señor no quiso hacerlo ponlo a mi cuenta si algo te debe señor ponlo a mi cuenta y dígame Dios tiene una cuenta buena se llevó todos los pecados Abraham todas las fallas de Abraham se llevó todas las fallas de William Branham se llevará las tuyas la sangre del señor dice el profeta no ha perdido su poder puede cambiar al más vil pecador y yo era uno de esos hermano ya estoy terminando hermano eso eran todos sus pensamientos prepararse examinarse no examine tanto a otros examines el intelectual nunca se examina sin uno pero el creyente dice señor me falta esto hay un demonio que yo no puedo controlar cada cierto tiempo tengo que hacer cosas contrarias a la palabra líbrame amén de mis pecados que me son ocultos usted se siente mejor que David oh me sentí dirigido a esto hermano me pasó un día me cambió el tema en un lugar nos entraremos y cuando viene David danzando hermano se desnude todo hasta su esposa se avergonzó de él cuántos se avergonzarían de alguien danzando hermano eso es del diablo cómo va a ser del diablo la danza hermano de liberación lea la biblia no hermano dijo profeta un de olma negrin un día Dios lo tomó y dijo sacó mucho almidón de él ya no se podían mirar pues está aquí eso puras leyes y nada de gracia la ley te encadena la gracia te liberta la ley lo encadena el único que vivió toda la palabra es Jesucristo y él te está abriendo camino a ti Dios no mira tus pecados Dios no mira tus errores Dios está mirando que sigue adelante mira que te mando que te esfuerce no temas no desmayes yo estoy contigo resiste al diablo y huirá de vosotros muchas veces he dicho no es que el diablo te mensa es que tú le das cabida porque tú eres el atributo de Dios le aman a él y empezó a danzar por la liberación y se avergonzó hasta su esposa y usted lo ha oído el profeta y le dijo mañana me va a ver danzar mejor cuántos se avergüenzan de tiempo este mensaje no es una secta o estoy mintiendo hermano un hermano empezó a ver dijo hermano es que hablan tan mal de este mensaje y otro dice no tengo nada contra no tengo nada contra ese mensaje no está bien no está bien y yo le dije igual que ese varón dijo no tenemos nada contra ti sabemos que ha venido Dios pero no era eso era seguir el liderazgo no es decir ay yo no tengo nada contra el grito no es seguir el liderazgo ves que joven rico guardia los mandamientos así está bien pero ahora toma tu cruz y sígueme después de esto que usted oyó esta palabra diría Señor si tú me llamaste con este propósito libértame de todo Dios yo quiero ser libre hoy día no quiero estar tieso tú dijiste que me llamaste a una libertad gloriosa y eso todavía no lo veo en mí pero levántate amiga mía hermosa mía y ven él ya te llamó por cuánto aceptan el llamado eso eran todos sus pensamientos prepárense ella se ha preparado ella consiguió su ropa su ropa de boda mientras su prima se reía y le hacían la batalla que Dios le bendiga hermano no quiero que se burlen de usted usted preocupe ser chas que nada usted ya se ría usted preocupe ser tener la vida porque dijo en aquel día vendré y me tomaré a mi mundo usted tendrá la misma vida amén victoriosa que tuvieron los profetas que tuvo el profeta amén la novia tiene los mismos derechos Cristo te declaró todos los derechos el diablo no tiene ni un derecho en contra de tu heredad amén la herencia de los padres quienes son sus hijos reclama coherencia cuántas creen que son la novia vida y cuántos saben ahora que son la novia creer y saber son dos cosas Dios le bendiga puede pasar su siervo Dios le bendiga amén aplausos aplausos De la honra y la gloria La alabanza Honre a Dios Magnifique a Dios Alabe a Dios Aleluya No sea escaso En alabarle, en honrarle En magnificar lo que Dios está haciendo Que Dios ha tenido mucha misericordia Con nosotros Gracias, gracias Oh, te amamos Te bendecimos Te damos la honra Te damos la gloria Te damos la alabanza Porque tu palabra Cuán buena es, Señor Tu palabra Cuán buena es su tiempo Señor, tú has venido esta mañana Para prepararnos Y si estamos perdiendo el paso Para tomar el paso Alientalos, Señor A cada uno Cada hermano Cada hermana que ha venido esta mañana Cada hermano que ha estado a través del internet Mi hermano de Ovalle Mi hermano de Paipote Mi hermano de Osorno, Señor Mi hermano de Corral de Piedra Quizás mi hermano de Padre de las Casas O mi hermano de Victoria O dondequiera que sea, Padre Que han habido hermanos esta mañana Oyendo tu palabra Tu gracia es grande, Padre Tu misericordia es maravillosa Y estamos muy, muy contentos Porque hemos venido a adorarte a ti, Señor Dele gracias, mi hermano Alábele Aleluya Gracias, Señor Aleluya Amén Amén Gracias, gracias Glorificado sea tu nombre Amén, amén Cantemos, mi hermano Gracias, gracias Amén 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 Eres un hijo Amén 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 Nuestra presa de la muerte, nuestra tensión con la luz, con la luz de su palabra, que te da mi reacción. Nuestra presa de la muerte, nuestra tensión con la luz, con la luz de su palabra, que te da mi reacción, la luz de su alma, y la luz de su palabra, que te da mi reacción. Yo profetizo, yo derrotas, en tus manos estás, yo profetizo, que vencer, destino elegido, camino armado y no habrá de ocupar. Cada vez tendrá mis pasos, hasta ayer hay adopción, ese cuerpo transformado, en mis manos está. No te olvides, mi hermano, eres único del rey. No le gritas, si ningún demonio me atorveje. No seas presa de la muerte, resplandece con la luz. La luz de su palabra, que te da liberación. Resplandece, tu luz ha llegado. No seas presa de la muerte, resplandece con la luz. No seas presa, yo profetizo, que vencer, destino elegido, camino armado y no habrá de ocupar. Nada de perder a mis pasos, hasta ayer hay adopción. No seas presa, yo profetizo, que vencer, destino elegido, camino armado y no habrá de ocupar. No seas presa, yo profetizo. No seas presa, yo profetizo, que vencer. No seas presa, yo profetizo. Gracias. He querido terminar la reunión porque a lo mejor, si me siento mejor, mi hermano, tengo reuniones que me invitaron mi hermano de Santa Cruz. Y ya los pasajes los tenemos sacados. Y en esta reunión de Santa Cruz también va a estar nuestro hermano Marco Surriola, con el cual lo quiero casarlo para septiembre, para que esté aquí con nosotros. Y a la vez también a ver si puede llevar a cargo nuestro matrimonio. Ustedes saben que me caso. Amén. Amén. Pero este jueves fui a entrenar, mi hermano, y como me creo un niño de 20 años. Amén. 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 Y no pienso que correr con 110 kilos, 112 kilos, se multiplica la velocidad, mi hermano. Amén. 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 rayón derecho, de mi cadera y también de mi columna vertebral en parte y pensaba que no iba a poder moverme quizás hasta el lunes o martes, pero Dios es grande. Amén. Dios es maravilloso y le pedí a mi hermano el viernes, andaba buscando después la galán y no encontraba después la galán, machucón, lo tira hacia afuera mi hermano. Entonces le pedí a mi hermano que venía hoy día a predicarnos. ¿Cuándo se tiene contento? Amén. ¿Cuándo se tiene contento con los cuarenta minutos el viernes? Amén. Se los puede oír en la casa. Amén. Gracias. Y ahora al salir se van a llegar el tema que estaba tocando el viernes pasado alabando a nuestro Dios. Amén. Yo pensaba que eran sesenta citas y fueron doscientas treinta y cinco citas que es aquí. Para que ustedes lo lean. Y al principio puse dos citas más aquí mi hermano. Dice todo se perdió al perderse la sinceridad. La suya y la mía. ¿Dónde están esos himnos antiguos que solíamos cantar y nos hacían regocijar en el Espíritu de Dios? Y las lágrimas corrían por nuestras mejillas. Y ahora nosotros tratamos de contener nuestra respiración hasta que no tenemos más aire en nosotros. Hasta que nuestro rostro se torna azul para tratar de mostrar que nosotros tenemos algo de cantante. ¿Ve? nosotros hemos copiado eso de Hollywood y todos estos programas que vemos de estos himnos intelectuales y de entrenamiento de voz. A mí me gusta escuchar buenos cantos. Me gusta escuchar cantos pentecostales antiguos que se cantan con el corazón. Aleluya. Pero detesto escuchar ese rechinido que ellos llaman hoy día cantar. Así es. Yo pienso que la cosa más ridícula es una perversión correcta. El mensaje Z. Mi hijo me llamó el otro día para mirar una televisión. Supuestamente era un concurso de cantos donde llega la gente. Ese grupo de riques parados allí, meciéndose como este rock and roll y cantando esos himnos. es una desgracia para Jesucristo. Ya no hay reverencia en la iglesia para nada. Amén. Parece que todo ha llegado a ser un caso de rock and roll y una exhibición de moda. en vez de ser la iglesia del Dios viviente donde Jesucristo puede manifestarse en poder. No debería ser. Algo está mal en alguna parte. Nos está apartando. Y la Biblia dijo que sería de esa manera. Ven, miren a dónde están. Cuidado. Despierten. Cuidado. Despierten. Despierten. Antes que sea demasiado tarde. Todas las iglesias hoy día buscan rinco. El rinco. El rinco. El rinco. El rinco. Pero lo que menos buscan es vida. Amén. Al final le pusimos el Salmo 126, 1 y 2. Cuando Jehová decidiré volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestras lenguas de alabanza. Entonces irán entre naciones grandes cosas a ellos Jehová con él. Amén. Amén. Si viajara, mandan saludos para Salta. Amén. A Santa Cruz. Y Dios nos sea bendiciendo. Amén. Y el domingo estaría nuestro hermano Vicente. Amén. Predicándonos, mi hermano. Amén. Cantemos, mi hermano, grandes cosas cuando Jehová. Amén. 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 Y nuestra lengua de alabanza, y nuestra lengua de alabanza. Hoy se dirá entre las naciones, grandes cosas ha hecho probar con esto. Hoy se dirá entre las naciones, grandes cosas ha hecho probar con esto. Grandes cosas ha hecho probar con nosotros. Grandes cosas ha hecho probar con nosotros, estaremos alegres, estaremos alegres, estaremos alegres. Grandes cosas ha hecho probar con nosotros. Grandes cosas ha hecho probar con nosotros, estaremos alegres. Estaremos alegres, estaremos alegres. ¡Aleluya! 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 ¡Yogá, reina! ¡Yogá, reina! ¡Yogá, reina! ¡Pertito sea el nombre de Dios! Alegrencelos en los cruces de la tierra y digan a las naciones. ¡Yogá, reina! ¡Yogá, reina! ¡Pertito sea el nombre de Dios! ¡Gracias! ¡Gracias! Señor, te damos las gracias, te amamos, te bendecimos que este día ha bajado nuestras vidas, ha bajado a nuestros corazones y ha venido para alentarnos, ha venido para prepararnos ha venido para que te demos toda la gloria, te demos toda la honra al que nos hizo, al que nos engendró, Señor al que nos cuidó en el vientre de nuestra madre por eso te damos las gracias, te damos la honra y te damos la gloria Señor, también estoy contento esta mañana de ver la hija de nuestro hermano René ver también su esposo aquí, Padre, que han venido esta mañana, Señor te damos las gracias por ello Señor, te honramos a ti, Señor porque tú eres nuestro Dios digno y glorioso y maravilloso, Padre te amamos, Señor, porque tú seguirás llamando a nuestros hijos todos los que están descarriados, Señor, ellos están en tus manos, Señor y nosotros estamos creyendo que tú ya los rescataste, Señor que no hay ni un diablo que lo vaya a atrapar lo vimos, Señor, el año que pasó, Padre como rescataste más 48 hermanos y vemos que fue la gracia tuya, Padre la misericordia, Señor, siga haciendo tu obra, Padre y nosotros danos la fe, Padre, para seguir creyendo que el que comenzó la buena obra, él la va a perfeccionar te damos la gracia, te damos la honra porque sabemos que ninguno, ninguno de tus hijos se perderá, Señor así que aumenta esa fe en nuestros corazones y aunque nuestros hijos, algunos estén muy perdidos Señor, llegará el momento, llegará la hora que tú los vas a rescatar tú los vas a traer porque tuya es la gloria, tuya es la honra tuya es la misericordia así que, Padre, te damos las gracias Señor, nos retiraremos no de tu presencia sino de este servicio, Padre pero iremos contentos, gozosos, alegres rubo usted sí de tu gracia ayuda a mi hermano Medina que trajo a mi hermano Gusto esta mañana y venía enfermo, que él se haya sanado, Señor porque tú eres nuestro gran sanador y al retirarnos, tu gracia, tu amor y misericordia nos sea acompañándonos si está en tus medios y está en tu voluntad que de estar con nuestros hermanos ministros que de estar con nuestros hermanos ministros ahí en Santa Cruz y con nuestros hermanos Urriola está en tus manos, Señor Señor, mañana veremos lo que dirá el médico solamente tu gracia, tu amor y misericordia estamos en tus manos creyendo que el que comenzó la buena obra él la perfeccionará te amamos, Señor te bendecimos y ahora nosotros salís por esta puerta tú te vayas con nosotros, Señor y también, Padre le damos las gracias y mandamos gratos saludos a la congregación de Yoyío, Padre mandamos saludos para todos ellos, Señor que el Señor Jesucristo sea siempre puesto por delante y mirándote a ti a cara descubierta que nunca seremos defraudados Señor, ayúdanos tu gracia sea con cada uno de nosotros te lo entregamos todo en tus manos en el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén 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 Saludos hermanos, hermanas mientras nos vamos cantando un alabanza un alabanza un alabanza un alabanza un alabanza un alabanza y un alabanza el nombre de hermanos nos bitcoin y nos janjas y el dolor presencia nuestro del lode Hablamos la historia, miremos en el Señor, la victoria de Señor, a las bestias del Señor, con ella con la mirada, está en nuestro amor de Dios, cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, Hablamos la historia, miremos en el Señor, el perdón al San Cristiano, que la justicia dirá, que victoria, que victoria, siempre firme en avanzar, como estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz, la historia, miremos del grande Señor, adelante en la lucha, los soldados de la fe, nuestro triunfo, por el lucha, los clamores, viva el Rey, cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz, la historia, miremos del grande Señor, canten del amor de Cristo, el salsal Redentor, y un gran gran Señor, en presencia de nuestro Redentor, y un gran Señor, en presencia de nuestro Redentor, canten del amor de Dios, cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz, la historia, miremos del grande Señor, La victoria es segura a las feces del Señor, con ella con la mirada cuesta en nuestro rotentón. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una buena historia, diremos que el ángel llegó. El Redentor al San Cristian, de la cruz y caminar, de victoria en victoria, siempre firmes avanzar. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una buena historia, diremos que la vencedor. Adelante en la lucha, oh soldado de la fe, nuestro triunfo, no es tu, Dios te adoré y valdé. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una buena historia, diremos que la vencedor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una buena historia, diremos que la vencedor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una buena historia, diremos que la vencedor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una buena historia, diremos que la vencedor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una buena historia, diremos que la vencedor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una buena historia, diremos que la vencedor. A una buena historia, diremos que la vencedor. Gracias por ver el video Gracias por ver el video